Esto es un exclusivo Don Rey, somos los mejores de estas pendejas Don Rey Vamos, vamos, un desorden similar, un revulú Quiero que te vuelvas loca y lo hagas con actitud Vamos, vamos, un desorden similar, un revulú Quiero que te vuelvas loca y lo hagas con actitud Muere y lo compré Muere y lo compré Esto te lo hago para que muevas la cadera Para que muevas la cadera Don Respect al y Don Rey, punto clásico Ganar duro para acá, ganar duro para allá Ganar duro para acá, ganar duro para allá Ganar duro para allá, ganar duro para allá Ganar duro para allá, ganar duro para allá La cadera, ganar duro para allá La cadera, ganar duro para allá ¿Qué, hombre? Digo, digo Se formó el corrinche Ay, hombre, por Dios Contigo, tú eres Hombre, Juana, venga María Cornelia, también Francisca Que venga a todos y tanto, hombre, por Dios Se están cargando Se están cargando Ya, ya, como te dicen Ya, ya, esto le gusta Ya, ya, pura lechera Ya, ya, se están cargando Ya, ya, como te dicen Ya, ya, esto le gusta Ya, ya, pura lechera Vamos a hacer Aliento, por Dios ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!